Bienvenidos a la sesión de julio de la Sociedad Uruguaya de Mastología, en esta ocasión para tratar un tema que la sociedad considera muy importante, que es el estado de la mastología en el interior del país. Para eso la sesión se va a dividir en dos partes, una primera parte en la cual se va a presentar una encuesta nacional sobre el estado de la mastología del interior, y una segunda parte en la cual vamos a conocer de primera mano cómo trabajan unidades de mastología de interior, vamos a presentar tres unidades de mastología, la doctora Alicia Vilarino va a presentar por el servicio de mastología de la asistencial de Maldonado, después el doctor Fernando Pinato va a presentar por el servicio de mastología de Comeri, perdón, de la asistencial de Rubén, de Casmer, y después la doctora Elisa Núñez va a presentar por Comero, la Rocha, su unidad de mastología. Así que bueno, vamos ahora a compartir pantalla, y vamos a empezar con lo que es la encuesta. ¿Se ve lo que estoy poniendo acá? Sí, perfecto. Ahí está. Muy bien. Bueno, acá tenemos la encuesta que se desarrolló hace un par de meses, esta encuesta fue hecha con el software SurveyMonkey, una iniciativa de la sociedad de mastología, pero con un apoyo logístico muy importante en la Sociedad de Cirugía del Uruguay, porque fue en la ocasión de la jornada del interior que se estableció la encuesta, y fue dirigida a cirujanos, es una encuesta no de mastólogos, sino de cirujanos, aprovechando los contactos que teníamos en el interior, se preguntó a cada cirujano de los diferentes departamentos una cantidad de datos que nos pudieran dar de cómo se desarrollaba la mastología en sus departamentos. Entonces, esta encuesta... A ver si puedo pasar... A ver si puedo pasar... Tienen que tener problemas para pasarme a... Espera un poquito... Ahí pasó. Esta encuesta decía... Tenía varias preguntas. La primera pregunta de todas y la más básica era si en el departamento donde se encontraba el cirujano había o no había mamógrafo. Bueno, primero en qué departamento se encontraba el cirujano, luego si había mamógrafo en su departamento. La otra pregunta, la tercera pregunta era si había algún referente de mastología en el departamento, que podía ser un ginecólogo, un cirujano, que tuviese experiencia notoria en mastología, o que tuviese cursos de mastología, el PROEMAS, algún... Ustedes saben que acá en Uruguay el único curso, el único máster que hay es el de la Universidad de Montevideo, y después mucha gente que ha ido por educación formal sobre mastología ha tenido que hacerla en el exterior, caso del PROEMAS en Argentina, o también de los máster que hay en España online, u otros cursos. O si también tenía pasaje o pasantías documentadas por este servicio de mastología. También se preguntó con qué infraestructura básica se contaba para el desarrollo de la mastología, por ejemplo, si había corbiopsia... Sí, corbiopsia, ya contás. ...diopsia de cáncer de sentinela. Si había... Esta pregunta fue muy importante, si dentro de su desempeño y de su discusión de pacientes había un Ateneo dedicado a mastología, o se discutía en los pacientes en comité de tumores en general. Y después, otras de las cosas que se preguntaron es si había cirujano plástico capaz de reconstruir una mama, si había disponibilidad de biopsia intraoperatoria o sea extemporánea, y qué distancia debían recorrer los pacientes desde el centro para hacerse la radioterapia. Esas fueron las preguntas que hicimos. Esas preguntas, como ven acá en la encuesta, fueron contestadas por cirujanos de todos los departamentos, incluso como se ve ahí que dice ninguno, por uno de Montevideo, aunque no estaba dirigido a ellos. Y algunos departamentos tuvieron más de una respuesta, por eso hay más sección del círculo de algunos departamentos, pero la idea es que todos respondieran. Había un departamento que no respondió, contactamos al cirujano del departamento, le mandamos la encuesta y logramos que la respondiera. Y después en la respuesta que tuvimos en las diferentes preguntas, sobre todo en si había mastólogo o no había mastólogo, había contradicciones. En algún departamento uno decía que había, otro decía que no había. En ese caso, cuando había alguna duda, no dudamos en contactar a algún colega referente del departamento para que nos aclarara un poquito bien la situación y tener datos más claros de lo que estaba sucediendo en el departamento. Bueno, entonces lo primero es que hubo una gran noticia porque todos los departamentos tienen elementos básicos de infraestructura para hacer mastología. Es decir, en todos los departamentos se puede solicitar corbiopsia. En todos los departamentos se efectúa ganglios en línea, ya sea que le efectúe un mastólogo o el cirujano general. Y en todos los departamentos hay disponibilidad de biopsia interoperatoria. Todo eso es muy importante y mucho más importante de lo que parece. Nosotros estamos acostumbrados a participar en eventos internacionales de Sudamérica donde hay países, como por ejemplo la República Dominicana, que hasta hace poco no tenían biopsia de ganglios en línea. Entonces, que todo el país tenga esta infraestructura básica para el desarrollo de la mastología es una muy buena noticia y hace que en todos los departamentos los cánceres de mama puedan ser operados con elementos básicos más allá de quién sea el técnico que los opera. Acá tenemos el primer mapa de todos, que son qué departamentos disponen de mastólogos formados en formación. Como decíamos, tiene que ser algún referente en mastología que tenga competencia notoria en mastología, o que haya pasado por un servicio en mastología o que tenga una formación documentada. Y tenemos que más o menos la mitad de los departamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tienen mastólogos formados en formación en su territorio. Algunos están en salud pública, otros están en la mutualista, otros están en las dos, pero siempre en esos departamentos hay un referente. Y en el resto de los departamentos que están en blanco, no tenemos un mastólogo con formación documentada y la tarea del mastólogo la hace, o sea, la parte operativa, la parte operatoria, la desarrollo del cirujano general y las diferentes partes la harán el oncólogo y otros especialistas más en la atención del cáncer del mastólogo. Otra pregunta entonces que decíamos era si había un cirujano plástico capaz de reconstruir. Y son muchos, por suerte, los departamentos en los que hay capacidad reconstructiva, que es un elemento muy importante. Aún en lugares donde no hay, a veces, mastólogo, como sucede en Colonia, como sucede en Soriano, hay capacidad de reconstruir. O sea que hay más capacidad de reconstruir y de cirujanos plásticos que mastólogos en el interior del Uruguay. Ese es un poco el colorario de esta pregunta. Y acá tenemos la distancia que tienen que recorrer los pacientes para llegar a su centro de radioterapia. En verde son los que tienen que recorrer menos de 100 kilómetros. Que son los que están próximos a los centros de radioterapia. Los que están abajo están próximos a Montevideo. Los que están en Florida, creo que es el que está en el centro del país. Los que están alrededor de Florida también tienen poca distancia. Y los que están cerca del salto también tienen menos de 100 kilómetros. Y el resto de los departamentos, lamentablemente en el Uruguay, como todos los que están en rojo, que son no pocos, tienen que recorrer más de 100 kilómetros el paciente para hacerse la radioterapia, lo cual es un dato muy importante en lo que es la planificación de la estrategia de atención de la mastología. Y en cuanto a la atención multidisciplinaria, nosotros para simplificar esto, hemos dividido esto en varios escalones. El primer escalón es que no hay especialistas formados en mastología, como sucedía en los departamentos que están en blanco. Un escalón un poquito más alto es el nivel 2, donde hay especialistas formados en mastología. Puede ser un cirujano, un ginecólogo, imagenólogo, cirujano plástico. Pero no se ha logrado trabajar en equipo completamente. No se ha consolidado un equipo de trabajo que trabaje en forma aceitada, sino que o hay un especialista de quirúrgica y no hay oncológico, o hay un radiólogo y no hay cirujano. Es decir, no se ha logrado consolidar un equipo. El nivel 3... Perdón, ese es el nivel... Estoy diciendo esto porque no puedo correr la... Esperen, voy a tratar de correr esto acá porque me está en un instante. Ahí está, ese es el nivel 0, perdón. No podía ver mi propia diapositiva. Entonces, el nivel 0 no hay especialistas formados en mastología. El nivel 1 es el que estaba diciendo recién. El nivel 2 es... Se puede conseguir un especialista o varios especialistas de mastología y además estos especialistas han logrado integrar un equipo. Eso es lo más importante. Trabajan en conjunto, se comunican y pueden trabajar en un equipo y se sienten... Hay un sentido de pertenencia al servicio de mastología. Ahora nosotros vamos a ver cuáles son las realidades en las diferentes unidades de mastología de identidad. Y el escalón 3, digamos, que es el más complejo, es que es todo lo anterior, especialistas formados en mastología que trabajan en equipo, pero además se ha logrado conformar un Ateneo de mastología. Ya sea presencial o virtual. Y los pacientes se discuten en Ateneo de mastología. No es lo mismo como ustedes saben y estarán acostumbrados a discutir un paciente de mastología en un Ateneo de especialistas solo mastológicos, oncólogos que les gusta la mastología, cirujano o ginecólogo mastólogo, imagenólogo especialista en mastología, etcétera, que discutirlos en el seno de un comité de tumores general, donde está el urólogo, donde está el oncólogo general, donde se tratan pacientes por turnos en medio de otras especialidades y no tenemos la discusión, digamos, exclusiva mastológica. Entonces por eso pusimos este calón como es el más alto, que es el centro o el servicio de mastología que tiene un equipo formado, pero además hay un Ateneo propio de mastología. Y esto es lo que nos muestra el mapa. Los que están en blanco no tenemos mastólogos, donde tenemos equipos de nivel 1, es decir, que se ha logrado tener un mastólogo en el lugar, pero no se logró conformar el equipo. Donde está el naranja es el nivel 2, se ha logrado conformar el equipo y los pacientes se discuten aún en comité de tumores. Y en rojo, donde se ha logrado formar el equipo, y hay una instancia que es el Ateneo de Mastología que hace que los pacientes se discutan en forma exclusiva por un ambiente mastológico. Entonces, como conclusión, ¿en qué podemos nosotros mejorar la atención del cáncer de mama en el interior? Y sería, ¿qué nos está faltando entonces en el interior para esto? Nos faltan, vamos a ver varios puntos, pero sobre todo formación del cirujano general en mastología. En los departamentos donde no hay mastólogo, tenemos que lograr formar mastólogos para poblar el mapa de verde y que tengamos mastólogos en todos los departamentos. Esa es una iniciativa pendiente de la Zoom, que estamos seguros que en la próxima directiva se va a lograr encaminar, de llegar con la formación al interior. Hasta ahora se llega, hemos logrado en este período, la llegada de las sesiones como esta científica de la Zoom al interior, cosa que antes no era posible, y con las plataformas que nos dejó la pandemia, hemos avanzado varios pasos en eso. Pero habrá que implementar cursos a distancia y otras estrategias para poder formar mastólogos en el interior desde Montevideo. Y otra iniciativa que se está poniendo es, que se está llevando a cabo es hacer un directorio de mastólogos, es decir que se sepa dónde hay mastólogos como para referir a los pacientes. Otro punto que nos está faltando, como decía recién, es la creación de ateneos específicos en mastología, que ese es un paso que, para el que está en el mapa en naranja, es un paso corto. No es un escalón tan grande pasar de tener un servicio de mastología, en el cual tenemos una discusión en Comité de Tumores, a formar un ateneo propio de mastología. Creo que es un paso que nosotros estamos alentando en esta instancia a los servicios de mastología que ya están formados en el interior, a hacer un ateneo propio, ya sea virtual o presencial, donde se discutan los pacientes en forma exclusiva por especialistas mastológicos. Después la disponibilidad de cirujano plástico para reconstruir es bastante alta, pero hay varios departamentos que no tienen ese recurso. Y el punto que nos está faltando, como decíamos en lo último, es la distancia de los centros de radioterapia. Tenemos solamente tres centros de radioterapia o dos en el interior, y nos está faltando más distribución para que los pacientes no tengan, las pacientes no tengan que recorrer tanta distancia, y en muchas ocasiones tenemos casos en que en el interior la paciente no se quiera hacer cirugía conservadora para no tener que recorrer esa distancia todos los días. Yo me acuerdo, yo trabajo en una de las instituciones en Canelones, en el interior, y se ponían todos, cuando iban a Florida, se juntaban todos un ómnus, un micro que les llevaba todos los días, tenían que ir hasta Florida y después volver y ser repartidos por su domicilio. Es un esfuerzo importante que hacen las pacientes y que a veces, digamos, dificulta la decisión de la paciente de conservar la mano. Así que bueno, esa era toda la presentación sobre la encuesta del interior. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Esta presentación la puedes enviar, Carlito? Sí, sí, la puedo enviar después, te la mando para que la... Te agradezco, te agradezco porque hay un tema que me interesa mucho, que es el de radioterapia. Bárbaro. Bueno, así que habiendo dicho esto, ahora vamos a pasar a presentar, a ver en primera persona cómo es que trabajan estas unidades de mastología del interior, y hemos tomado como ejemplo tres unidades, que como decía, son la de Maldonado, la de Rivera y la de Rocha. Y bueno, cada miembro del servicio de mastología, o de la unidad de patología mamaria, como le llamen, nos va a contar un poquito cómo trabajan, qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, y cómo se han organizado para hacer el servicio de mastología. Así que le vamos a dar la pantalla. Carlos. Sí. Antes que empiece Alicia, un pequeño comentario porque hay que contar las perdidas también. Desde la década del 80 trabajamos con el profesor del campo y cuando se había formado Sendima, que fue el primer centro de patología, del centro diagnóstico de mamario, después vino UPAM en casa de Galicia. pero intentamos, tuvimos muchos años con el doctor del campo del departamento de cirugía, intentamos trasladar a Maldonado, era la historia y cómo manejar, la historia tenía como ocho o nueve páginas para llenar datos, una cosa engorrosa, todo manual absolutamente, y llegamos a intentar funcionar en algún momento con patólogos presentes, oncólogos, cirujanos, pero se desarmó absolutamente. Esto fue a fines del 80, a principios del 90. Yo tenía mucho entusiasmo, pero cuando la gente no tiene el compromiso de generar algo y se plantean objetivos de compromiso, entonces había mucho individualismo, cada uno estaba en lo suyo, y por más que había personas muy relevantes, oncólogos, profesores de facultad, patólogos, cirujanos, fue verdaderamente un fracaso, porque si bien teníamos un lugar físico en el cual estábamos todos juntos, el paciente se veía, la imagenología se funcionaba en el momento, era algo que parecía un poco soñado, fue un rotundo fracaso por la falta de compromiso verdaderamente en que algo funcionara orgánicamente. Así que quiero felicitar a todos verdaderamente los que están trabajando en esto, porque no es fácil, porque vimos cómo un proyecto fue de fracasar cuando no hay compromiso en el desarrollo del mismo. Quería aclarar eso porque es importante. Gustavo, antes de pasar a la presentación, acá me está apuntando la doctora Lucia Laxal por el chat. Este mapa que yo hice es un mapa muy dinámico, porque como te dije se hizo con encuestas cirujanos, la doctora es ginecóloga y a veces hay referentes ginecólogos que no aparecieron en el mapa, y una de las cosas que nosotros le pedimos a los que están escuchando acá, es que si en su departamento vieron que estaba en blanco y hay un especialista en mastología que cumple las condiciones que dijimos, lo van a saber y lo ponemos en el mapa para ir teniendo un mapa más fidedigno. Es difícil desde acá, de Montevideo, con llamadas telefónicas hacer el mapa en forma bien precisa. Pero acá entonces, por ejemplo, yo después voy a hablar con la doctora Laxal, me va a contar un poco cómo es su experiencia y ponemos en el mapa lo que corresponde. Acá está levantando la mano el doctor Abadí, así que le damos la palabra. Sí, hola, buenas noches a todos. En primer lugar felicitar y agradecer a la Sociedad de Mastología por la ayuda que nos está dando, sobre todo acercando un poquito el interior al sur. Y queríamos aclarar un poquito la situación particular de Tagorembó. En cuanto al centro oncológico, nosotros contamos acá con un centro oncológico en ACE. Se realiza quimioterapia y radioterapia. Y se realizan tratamientos tanto de ACE, del hospital, como de la institución de FEMI, de Comta. Bien. Así que hay un centro de radioterapia en Tagorembó, no sabíamos eso. Sí. Bien. O sea que tenemos el de Salto, el de Tagorembó y el de Florida. Como centro del interior, digamos. Exacto. Y la situación es un poco diferente en cuanto al manejo en ACE y en la institución privada. Las corbiopsias, por ejemplo, accedemos en ACE, pero hay que enviarlas a Montevideo. Hasta hace un año se realizaban con técnicos de acá, de Tagorembó. Ahora hace un año aproximadamente hay que enviar los pacientes a Montevideo por una decisión de la dirección del hospital. ¿O hay que enviar la muestra a Montevideo? ¿La producción también se hace en Montevideo? Sí. Se envía a Montevideo el paciente, se le otorga el pasaje, el paciente concurre a la clínica, al centro imaginológico, se obtiene la muestra, ya sea para una PAF o una corbiopsia, y se pide la inmunoestoquímica, todo en Montevideo. En cambio, para la institución privada, para FEMI, se realiza en el hospital y se realiza todo con técnicos locales, imaginólogos y patólogos de acá de Tagorembó. Increíble, lo que es la falta de complementación de servicios, ¿no? Exacto. Justamente lo menciono por eso. Muy bien. Tenemos todos los técnicos, dos imaginólogos formados en patología mamaria, viene una consultante de Montevideo, y sin embargo tenemos que enviar en el hospital los pacientes con todo el trabajo que le da a los pacientes, los riesgos, el arponaje, a veces hay que mandarlos a Montevideo que son 400 kilómetros, se mueven los arpones. Lo menciono justamente para que vean un poquito cómo es la dinámica del interior. Perfecto. Muy bien. La verdad que sí, nos sirve como ejemplo de... En cuanto a unidad constituida, formalmente no la tenemos. Formación, tenemos dos imaginólogos, un cirujano y una patóloga del curso de problemas de la edición 2019, y comité de tumores formalmente constituido con discusión de pacientes solo de mama, no lo tenemos. Sí hay comentarios, nos comentamos los pacientes, pero formalmente constituido, aceptado por las instituciones, ni en ACE ni en la institución privada existe. Bien. Pero si hay un comité de tumores general o no? Tampoco. Tampoco. Ni en ACE ni en lo privado. Sí hay buena comunicación entre los colegas, con los imaginólogos, patólogos. Nosotros siempre nos comentamos los pacientes, pero no tenemos una instancia formal de un comité de tumores específico de mama, y bueno, del resto tampoco. Esa es otra particularidad. Y otra cosa es que plástico en el sector público no contamos. Bien. No hay cirujano plástico. Bueno, muchas gracias, Dra. Abadí, por darnos este panorama de Teacuarembú, entonces. Bueno, vamos a darle paso entonces a la Dra. Vilarino. Alicia, si querés ya compartir la pantalla, tenés ahí el espacio para tu presentación. Gracias. 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 Estás muteada Alicia Ahí, sí Bien Bueno, gracias por la invitación Acevedo La verdad que me parece bárbara Yo soy fiel defensora de los humanos del interior Y de las cosas que se pueden hacer Bueno, Abadí Siempre compañero de generación Y que estimulamos a hacer eso Plazota, que está en Florida también Y nos comunicamos mucho Y hacemos nuestras interconsultas Como saben, la unidad de mastología De la asistencia de Maldonado Ya presentó Burgi Hace años que está Yo hace 15 años que estoy acá Participando Bueno, del concepto de unidad de mastología Si bien nosotros estamos en un centro asistencial Hay unidades que son solamente abocadas para mastología Nosotros somos una unidad que es sin paredes Porque en sí somos muchos especialistas Los cuales trabajamos siempre integrados Pero tenemos muchos especialistas en Montevideo La distancia, por suerte, gracias a la pandemia Y la tecnología se han acercado Y hemos logrado franquear algunos de esos problemas de distancia El equipo multidisciplinario nuestro Cuenta con mastólogos cirujanos Somos tres que estamos formados Con vasta experiencia uno Y los más jóvenes estamos certificados en el exterior Y bueno, trabajamos en conjunto Hay cinco policlínicas semanales de lunes a viernes Tenemos accesible entonces la consulta Los pacientes no esperan mucho Y a su vez Recibimos pacientes Tanto del médico general Cualquier patología Sintomatología mamaria Los derivan De los screening que hacen los ginecólogos De cuando los pacientes se realizan la mamografía El técnico Que ya ve una patología en la imagen La deriva directa Sale la paciente con el pase a mastólogo Y en caso de las funciones que vienen patológicas No llegan al mail Los resultados patológicos Y si el paciente no consulta Nosotros los llamamos Eso por un lado Los ginecólogos No tenemos mastólogos Pero participan en todas las etapas En la policlínica de fertilidad Pacientes menores de 40 años Que quieran conservar óvulos Se derivan Y en cuatro semanas Ya tenemos hecha la conservación Y puede iniciar los tratamientos En la parte de anticoncepción De las pacientes de alto riesgo Y de las pacientes que están En tratamientos oncológicos Como mediamos Que es lo más apropiado Que no le aumente los riesgos A la paciente Para el cáncer de mama En las pacientes Toda la parte de endocrinología ginecológica También tenemos algunas especialistas En eso En menopausia Tanto la fisiológica Como los pacientes que están en terapia Que empiezan con sintomatología El tratar de que los ginecólogos Traten la sintomatología Mejorando la calidad de vida De la paciente Y eso permite la adherencia Al tratamiento Si no, muchas pacientes abandonan Luego también hemos logrado De que las pacientes con el tamoxifeno Siempre engrosan el endometrio Al principio Los ginecólogos tenían un poco de miedo Bueno, después se fueron adaptando Que el endometrio sí se va a engrosar Pero bueno, hay que ver cuál es patológico Y cuáles requieren Un tratamiento específico Y suspender Nosotros tratamos de que No, tengo síntomas por menopausia Se me engrosan el endometrio Suspender el tamoxifeno No, valorar a quiénes sí se debe Y a quiénes no Cómo continuar ese tratamiento Y no derivar Después, imaginólogos Tenemos dos especialistas De imaginología Con tres policlínicas semanales En los cuales se encargan de todo Mamografía Ecografía Que se hacen complementarias En más del 60% Tenemos Hacen punciones Biopsia core Colocación de clip En mama y en axila Para neoayudancia También tenemos acceso A mamografía contraste Y ahora tenemos tomosíntesis Lo cual está disminuyendo Un poco el número de ecografías Los patólogos Tenemos el laboratorio De la doctora Berilla Acal Maldonado Que realiza Todos los gano centeninas Extemporáneas Y la extemporánea De los márgenes En el bloc del Cantegril Hay una sala De anatomía patología Que está pegada Al bloc Entonces el anatomopatólogo Puede venir al bloc Ver in situ el tumor Y manejar los márgenes La idea De cómo uno le da la pieza Le facilita a ellos Y a nosotros También en cuanto a la ampliación La medicina nuclear Es lo que nosotros tenemos En Montevideo Si bien se van a marcar Los pacientes Vienen El técnico De medicina nuclear Participa En la búsqueda En la búsqueda Con nosotros Pero también Va a la pieza De anatomía patológica A ayudar A el anatomopatólogo Una cosa a destacar Que nosotros Como los pacientes Viajan A veces Si se operan de mañana No da el tiempo Para mandarlos A medicina nuclear O llegan estresados Entonces los marcamos A la última hora Del día anterior Nunca hemos tenido problema El otro día Al operarlo de tarde De que no encontráramos Bambios centinelas Siempre aparecen Bambios centinelas Digo La captación No se pierde Aunque Ya han pasado Más de 12 horas No hemos tenido Ningún problema De eso Cirujano plástico Tenemos cirujanos Plásticos repadores Y participan Tienen Toda la paciente Que nosotros planteamos Hacerle una mastectomía Siempre se le ofrece La reconstrucción Van a una consulta Preoperatoria Se planifica Con el plástico Qué es lo más adecuado Y qué es lo que Requiere la paciente Y bueno Se valora Y se realiza Siempre Habitualmente Lo hacemos Reconstrucciones inmediatas El oncólogo clínico Tenemos 6 oncólogos Los cuales bien manejan Bien mastología Y todos participan Activamente En contraferencia Y contra transferencia Vemos pacientes Ellos ven Dudas Llamados Siempre Después Ah En cuanto a los tiempos Nosotros Entre la mamografía Y la cirugía Habitualmente Tenemos entre 30 A 40 días Para operarlas Es el tiempo Que nosotros Hemos calculado Que por eso Nos permite Hacer los estudios Fertilidad Y todas las pacientes Menores de 40 Y entre Que se operan Y van al oncólogo Y empiezan los tratamientos También Son 4 o 5 semanas En que los pacientes Ya están empezando Los tratamientos Radioterapia En Maldonado No hay Van a Montevideo A la clínica Si bien El técnico El médico Radioterapeuta Es de Montevideo Nosotros tenemos Al doctor Aguilar Que es un oncólogo clínico Pero también Radioterapeuta Y en el comité De tumores Es el que da Las pautas Para Seguimiento Y tratamiento De si hay que hacer Radioterapia Axila Que planteamos Se generan ya Desde ahí La pauta Con un médico Radioterapeuta Genetista Es lo otro Que no tenemos Y mandamos a Montevideo Lo solucionamos Con una conexión Con el hospital De clínicas Con la Oncóloga La doctora La profesora Delgado Los mandamos A Consejería Genética De la Secretaría De Oncología De clínicas La verdad Que con ellos Tenemos una buena Transferencia Y contratransferencia Las pacientes Vienen muy bien Con todos los datos Y participan Y se les puede consultar Y después La otra columna De la derecha Para nosotros Es fundamental En la adherencia De las pacientes Al tratamiento Y en el éxito Que podamos tener Porque estos pacientes Ya tienen patologías Previas o Estroarticulares Y La medicación Les altera Y les determinan Más síntomas Y la paciente Empieza Que esto Me hace mal Quiero dejar No me cae bien Ya todo eso Si nosotros Le aportamos Desde el inicio Fisioterapia La consulta Con el reumatólogo Mantener el capital ocio Calmarle el dolor Ostearticular Hacer las medidas Las pacientes Logran Seguir adelante Con la medicación Y cumplir Con los tratamientos Todas las pacientes Que salen De mastología Después de operadas Tienen una consulta Con el reumatólogo Para valorar Ya los factores De riesgos De descalcificaciones Y de riesgo De fractura El endocrinólogo También participa En toda la Endocrinología Ginecológica Y también En todas las patologías Previas de las pacientes Que deben estar Controladas Y psicólogo Y psiquiatra Nosotros tenemos Un comité De recepción Que se llama También Todas las pacientes Les aconsejamos Que al empezar El tratamiento Ellas reciben Una noticia Que es angustiante Que muchas Se paralizan Tienen un montón De Se les estabiliza El mundo Entonces Las herramientas Que le puede dar Este grupo De psicólogos La verdad Que para nosotros Ha sido Muy valiosa Las valoran Si está Para psiquiatra O psiquiatra Y si no Continúa Una vez por semana En un grupo Al principio Las pacientes No querían grupo No, no Que yo sola Que no quiero contar Después se adaptan Tanto al grupo Que su apoyo Y se sienten Acompañadas En todo este trayecto Y tanto la que está Empezando el tratamiento Y la que está terminando La verdad Que han armado Un grupo De apoyo Y para nosotros Que vemos las pacientes Es otra cosa Verla A veces cuando vienen Todas descontroladas Y después cuando llega Que ya entendieron Que tienen las herramientas Para manejarse Lo emocional Ayuda Ayuda y es el éxito Y es el éxito Del tratamiento De que lo continúen Y lo terminen Médicos paliativos Tenemos un servicio Que también funciona bien Y es la primer barrera De contención De la paciente Y la familia En esa etapa terminal Que están Se empieza Como una demanda Y bueno La verdad Que los médicos Paliativos Manejan muy bien Y los contienen Y hemos tenido Muy buenos resultados En esas pacientes Y el asentamiento social ¿Por qué? Las pensiones Que muchos pacientes Requieren Que se altera el trabajo Bueno Las asesoran eso A veces solamente Buscar las prótesis En BPS Asesorarlas Cómo se la deben Realizar Qué trámites hacer Y hemos tenido Un paciente Que yo tenía Una paciente Que no quería Hacerse la terapia No, no me hago No puedo No sé qué Ir a Montevideo No La cosa era Que la paciente Tenía un hijo Discapacitado Y no tenía Con quién dejarlo Bueno Se solucionó Con asentamiento social Buscando un cuidador Y bueno La paciente Terminó todo Su tratamiento Y completó Lo que le correspondía La Sociedad Argentina de Mastología Tiene elementos Que dicen Que la Unidad de Mastología Debe requerir Que son Los fundamentales Y los secundarios Uno es Una certificación Si uno tiene Todos los fundamentales Se certifica De Unidad de Mastología Y si se tienen Todos los secundarios Se acredita Las certificaciones En Argentina son Por tres años Y no es renovable Porque esa institución Tiene que pasar A acreditarse Y las acreditadas Duran cinco años Y son renovables El pilar fundamental De los requerimientos Es la reunión Multidisciplinaria Nosotros tenemos Un comité de tumores Al que van Todas las pacientes De cáncer de mama Y es periódico Cada 15 días Está protocolizado Nosotros Ginecol El médico Que esté tratando Oncólogo Ginecológico Deriva Deriva a la paciente A ese comité Y se arma Una historia Oncológica La cual tiene Todo el historial Del paciente Desde los diagnósticos Tratamientos Y en qué tapa está Y qué se plantea Seguir Eso que se hace Se nos envía de vuelta Días antes Del comité Nosotros lo leemos Y vemos Qué material Necesitamos Si consultar algo Pedir una interconsulta Y preparar A ese paciente El día del comité Tumores Se discuten Los pacientes Esa resolución Queda anotada En la historia Clínica Y el consejo Que da El comité Tumores Bueno Después del resto De los requerimientos En la parte De docencia Nosotros tenemos Estudiantes De pregrado Del CLAE Tenemos internos Del CLAE Y de la UELAR Y tenemos residentes De ginecología Y ahora tenemos Un residente De cirugía Y bueno Y pasan En la actividad Con la parte De mastología Tenemos Acá Yo voy a dar Unos datos De casuística De nosotros Estos tres años Comparativos De imaginología Que tengo Es porque Queríamos ver Por la pandemia Entonces Después voy a analizar Lo que sucedió Pre-pandemia Nosotros tenemos Una cobertura De 81.000 socios Y un total De 58.000 mujeres ¿Está? Que Entre 18 Años en adelante Que comienzan Los controles Realizamos 5.846 Mamografías En el 19 En el 20 Es bajo En el 2021 Subieron Las ecografías También sucedió Lo mismo Y Pero Permanecen bajas A pesar de la Mamografía Nosotros ahora Tenemos tomosíntesis Entonces creemos Que eso también Empieza a bajar El número De ecografías Que se realizan Y Las funciones Vienen bajando Y los arpones También Hay dos cosas Por un lado Que empezamos a hacer Más bioseacore Entonces la paz baja Y los arpones Tendremos que ver Qué pasó Con los diagnósticos De lesiones Subclínicas Porque vienen bajando La bioseacore No la pude sacar Porque no está Codificada Las bioseacore Que se hacen Por ecografía Quedan descritas En el papel De ecografista Pero no Hay que buscar Paciente por paciente Y leer A la que se le realizó Por la historia Porque no Tengo forma De calcularlo Actualmente Entonces El análisis Que es prepandemia Vimos que nosotros Tenemos pacientes De 38 años A 91 años Con cáncer de mamá El promedio Fue de 54 Pero tenemos Un 9,7% De menores De 40 años Por lo tanto Que escapa La alisclin Y si Una paciente De 38 años Llegó Con un estadio 4 Que fue una De las que falleció Y en las mayores De 70 Tenemos un 13% Estas pacientes También tuvieron Luminales Gerdoste Primitivo Tuvimos otra unicitud Pero son importantes Porque es una población Que tiene mortalidad propia Y también Muchas comodidades En cuanto para Los tratamientos Y para la selección Del tratamiento No es lo mismo Hacerle Una Conservadora Y radioterapia A 91 años O una mastectomía Y este año No operamos Ningún hombre De cáncer de mama Solamente Estuvimos un paciente Con ginecomastia Y habitualmente Las ginecomastias Las operan Por estética Los cirujanos plásticos En cuanto A la cirugía Estuvimos 139 En el servicio De mastología 6 en sí Fueron hecho Por cirugía plástica Que fueron secuelas De 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 mamas Que fue un cambio De expansor Para prótesis Lipofilin Cicatrices Viciosas De las De los TRAM Bueno Y después 8 pacientes De los que nosotros Operamos Reoperamos En ese año Una fue una mastectomía Radical modificada Con problema de coagulación Que es una hematoma Y Dos pacientes Se tuvieron que ampliar Margen Y tener una mastectomía Cuatro Cuatro Bios De garros Sentinela Que se tuvieron que ampliar No teníamos diagnóstico De malignidad Pregamente Y un vaciamiento Exilar Por una Bios De garros Sentinela Que en este Polena No se violaban Las macrometástasis Y terminó En vaciamiento Indiferido De los hallazgos De estos pacientes Tuvimos 55% De cáncer invasores Con un perfil Molecular Que como vimos De 78% Luminales Como siempre Lo más frecuente 15% Y triple negativos De 7% Después Cáncer no invasores Los incitus Tuvimos 7 6 Ductales Incitus 2 Con microinvasión Destacar que uno de ellos Era muy extenso Y terminó Una mastectomía Con conservación De área De área Y apesor Y De estos incitus Cuatro se le tuvo que hacer Bios y agarros Sentinela Por la extensión Eran palpables Y por La El perfil Anatomopatológico Y bueno Iglesias en alto riesgo Que también tuvimos En 5% Estos dos grupos Fundamentalmente Los que nos permitieron Fue Ponerlos en los grupos Alto riesgo Ahora de seguimiento Y poder plantearles Quimio prevención De los procedimientos Que realizamos En bloc Para diagnóstico Se realizamos 6 bioseacores Los cirujanos 3 dieron cáncer De invasores Dos de ellos Eran estadio Cuatro Por lo cual No se operaron Pasaron a tratamiento Sistémico Y una Era para neosruansia Que la hizo Y después terminó En mastectomía Y 7 biopsias Quirúrgicas Que fueron Por cáncer De invasores Lo que más Hacemos Son arpones Tuvimos Tuvimos Un 30% De malignidad En los arpones Y Las lesiones Subclínicas También Fueron 6 y 5 Y casi todas Fueron por arpón De los procedimientos Quirúrgicos Dijimos Que teníamos 68 cánceres 8 No se operaron Porque estadios avanzados 60 se operaron Y de esos Tuvimos Lo más frecuente La conservadora 39 casos 14 fueron por arpones 25 sementetomías Y cuarentectomías Las mastectomías Fueron 21 casos Las mastectomías Ocurrieron por varias cosas Un in situ Que era extenso Pacientes con Grandes tumores Pero más que nada Fueron los que La neosruansia No respondieron Y pacientes Como años A 91 años Que no querían Radioterapia Ni viajar Nada Otra paciente De silla ruedas Que también Que se negó A hacerse La 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 radioterapia Y mastectomía Y no me hago Más nada Y tuvimos 8 reconstrucciones Que todas Fueron reconstrucciones Inmediatas Y también Los que no se hicieron Reconstrucciones Fue por lo mismo Pacientes que No querían Movilizarse O algunas De los que tenían Neosruansia Que no respondieron Que requerían Tratamiento Seguir Y una cirugía Reparadora Con un tramo Lo que fuera Les retrasa El inicio Después del tratamiento Si hay complicaciones Hicimos 47 Gangliosentinelas De los cuales 8 dieron Macrometástasis Y más de 2 Ganglios 9 dieron Positivos Que dieron Intraoperatorio 8 más de 2 Macrometástasis Y tuvimos que ir Al vaciamiento Axilar Y uno Que no se vio En la extemporánea Y apareció Diferido Que era una Era una Macrometástasis Que tuvo que ir Indiferido Al vaciamiento Axilar Y después Tenemos un grupo De pacientes Que eran 10 residivas Locales Y 2 pacientes Que vinieron Con metástasis Óseas Y viscerales La neoayuvancia Esto son Estoy viendo Solamente Los 4 pacientes Que se pudieron Operar De neoayuvancia Había un Gerdos positivo 3 luminales Solo una Pudo conservar La mama Porque no tuvimos Ninguna respuesta Patológica Completa Y En cuanto A los Fallecidos Revisando Los que se operaron En el 2019 Ya en el 2022 Fallecieron 6 1 de 38 años Que era el estadio 4 2 por progresión De la enfermedad Y el resto Eran pacientes De 85 80 años 78 Con comorbididades Una se fracturó La cadera Se tuvo que operar De la cadera Enseguida De la mastectomía Y ahí Tuvo complicaciones Falleció Y otra Hice un paro Cardio respiratorio En domicilio Entonces Los fallecidos Por la edad De ese grupo Que yo dije Fue lo más importante Y bueno ¿Cuál es la visión De futuro nuestra En la unidad De mastología? Es Conseguir ahora Tener un navegador Ya que hay formación Y poder tenerlo Unido al equipo Centralizar físicamente La unidad de mastología Dentro del cantegril Hacer una logística De consulta en políquica Conjunta Como había antiguamente En el 80 Y el programa de educación Para que sea Más protocolizado La pasantía De los estudiantes Residentes Que tenemos Y centralizar La base de datos Para auditar Porque en sí La base de datos Nuestra es general Imagenología Anatomía patológica Cirugía Y está toda guardada Pero no está unida Y diferenciada En lo que es mama Bueno Muchas gracias Espero que les haya dado Un pantallazo Más o menos De cómo solucionamos Algunas cosas Y conseguimos otras Y cómo nos vamos manejando Seguimos teniendo limitaciones Y bueno Esperamos mejorarlas Gracias Gracias Alicia Vamos a dejar ahora Vamos a pasar las preguntas Para lo último Y vamos a darle Paso a Un pequeño comentario Carlos Sí No, un pequeño comentario Que quedó por ahí Medio subliminal Que los arponajes Se realizan En el preoperatorio inmediato Y la mayoría De los arponajes Se realizan Con nuestra presencia Para sobre todo Orientar La 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 Correcta El correcto Abordaje Para después Tratar de Que sea más Fácil Y más La operación Más Más simple Porque a veces Vimos que cuando no estábamos El El arpón se ponía Por comodidad Del imagen Genólogo Más Que Por La comodidad Que íbamos a tener Nosotros después En el Introperatorio Simplemente Recalcar eso Y Felicitarte Alicia Por El trabajo Que Realizaste Gracias Gustavo Gracias Alicia Le vamos a dar Entonces Como decía Paso Al doctor Pinato Y vamos a dejar Las preguntas Para todas Las unidades A lo último Y ahí nos sacamos Las dudas Así que Doctor Pinato La pantalla Tuya Bueno ¿Me escuchan? Te escuchamos bien Perfecto Bueno Buenas noches a todos Gracias por la invitación A la sociedad de mastología Gracias a todos Por la presencia Voy a tratar de ser Lo más breve posible Yo Encare un poco más En general No tengo tantos números Discriminados Como lo mostró Perfectamente Alicia Pero bueno Voy a ver si les puedo Ubicar más o menos Este Qué es lo que nosotros Hacemos acá En Rivera En Casmer Que es la mutualista De FEPREMI Que es donde Funcionamos Como creemos Nosotros Como una unidad De mastología Bueno El enfoque integral De la patología Mamaria Vamos a contarles Cómo trabajamos Esto en general Ya lo conocen El cáncer de mama La importancia Del cáncer de mama Esto es un poco De un pantallazo Sobre la frecuencia Del cáncer de mama Que cada vez Es más frecuente Y va a seguir siendo Más frecuente Este Aproximadamente 2000 casos por año En Uruguay Y hay una mortalidad Elevada 670 mujeres por año Mueren por cáncer de mama Y siendo un poco más Al departamento De Rivera Este Según los últimos datos Aproximadamente 76 nuevos casos anuales Este De cáncer de mama En Rivera O sea Prácticamente O sea Un caso y medio Por semana Es lo que tenemos En Rivera Y si bien No tenemos datos Actualizados Creemos Que esto va Increciendo La importancia Del tema El diagnóstico Del cáncer de mama Sin lugar a dudas Que supone Un gran impacto Para cualquier mujer Sobre todo Porque va a repercutir En su vida En su vida personal Familiar Social Y obviamente Más allá Del diagnóstico De una patología mamaria Lo que es la integridad física Propia de la mujer Que la identifica Como mujer Por eso Creemos Este Por eso radica En su doble importancia Por decirlo de alguna manera Como todos sabemos La incidencia Principalmente Aumenta Arrededor de los 50 años Hasta los 65 años Pero que últimamente Hemos registrado Y hemos tenido pacientes Este Con cáncer de mama Aproximadamente A los 40 años Y menores Sabemos que el cáncer Es una patología multifactorial Y La prevención Sin lugar a dudas Es el factor más importante Para poder disminuir O tener un efecto Sobre la morbo y mortalidad Del cáncer de mama ¿Cómo combatirlo? Y bueno Pautas generales Hay que educar a la población Hacer prevención Diagnóstico precoz Sin lugar a dudas Que el diagnóstico precoz Ha demostrado Y ha disminuido La mortalidad Del cáncer de mama Las políticas salud públicas Sobre todo El tamizaje Eso es lo más importante Y ahora es Por supuesto El trabajo En unidades funcionales De mama Yo creo que eso Ha venido a cambiar A cambiar el enfoque Del tratamiento Del cáncer de mama Sin lugar a dudas Que el trabajo en equipo Esa es la recomendación actual Trabajo en equipo Multidisciplinario Compuesto por todos Aquellos especialistas Que de alguna forma Actúan en el diagnóstico Y tratamiento Del cáncer de mama Sin olvidar Sin lugar a dudas El apoyo psicológico Nosotros lo vemos Como algo fundamental El apoyo psicológico Para el paciente Y el apoyo familiar Para poder afrontar El diagnóstico El tratamiento Y el seguimiento Del cáncer de mama ¿Qué ventajas Vemos nosotros Del trabajo en equipo? Sin lugar a dudas Que permite encarar El proceso De mejoras continuas Basado sobre todo En que el paciente Es el centro Desde ese punto de vista Hay que trabajar Por y para los pacientes Sin lugar a dudas Que va a facilitar El logro de metas El trabajo en equipo Facilita las metas Del grupo Y por supuesto Las metas individuales Que tenemos cada uno De que integramos un equipo Va a producir Una mayor motivación Y una mejor comunicación Entre los integrantes Y eso Sin lugar a dudas Va a generar Una mejor productividad Y por supuesto Que va a favorecer Las competencias De cada uno Que forman el equipo Nosotros en Casmer Yendo un poquito Más específico Donde En nuestra unidad De mama Participa El cirujano Mastólogo El ginecólogo La licenciada En psicología Y la licenciada En enfermería Acá quiero hacer Un poquito hincapié Nosotros En la policlínica De referencia De mastología Estamos juntos El cirujano Y ginecólogo La psicóloga La licenciada En enfermería Y ahí tenemos El contacto Con el paciente Después Ya el oncólogo El anatomopatólogo El cirujano Plástico Y los demás Integrantes De la unidad Eso Lo discutimos En lo que va a ser El ateneo De mama Sin lugar a dudas Que el encare De la patología Mamaria Ha implicado Un cambio Sobre todo En el tratamiento Del cáncer De mama De poder hacer Una unidad Especializada Trabajar De forma Multidisciplinar Un cambio En la mentalidad Un cambio En el enfoque De cómo Nosotros Debemos Trabajar Y cómo Debemos Encarar El tratamiento Del cáncer De mama Un comité O una unidad De mama Lo que Debe estar Integrado Por supuesto Por el equipo Multidisciplinario Debe contar Con protocolos Asistenciales Porque eso Sin lugar a dudas Que va a mejorar La asistencia Eso va a permitir Concentrar O tener Mayor volumen De pacientes Es importante La dedicación De los profesionales Y la formación Continua En patología Mamaria De todos Aquellos Que integran La unidad De mama Es importante Que las unidades Tengan un lugar Físico Donde poder Trabajar Discutir Pacientes Que cuenten Con la tecnología Necesaria Definir Una cartera De los servicios Que va A incluir La unidad De mama Sin lugar a dudas Lo que vemos También Algo lo decía Alicia Necesitamos Tener una base De datos Propia Y no solamente Lo que es La historia Clínica Electrónica En general Que puede Tener la institución Sino que Nosotros ahora Estamos trabajando Justamente en eso Poder tener Un formato Electrónico De una base De datos Propias Sobre todo De los pacientes Que tratamos Con cáncer De mama Y después Lo importante Que esto lo discutíamos Mucho con la Con la psicóloga De qué forma Nosotros le tenemos Que transmitir La información A los pacientes Y a sus familiares Yo creo que eso Es fundamental Y ahí Es importante Contar con el Psicólogo Algo también Que creemos Que es necesario Para trabajar En una unidad De mama Es el reconocimiento Por parte De la institución O sea Que haya Un apoyo De forma Incondicional Hacia la unidad De mama Que la unidad De mama Tenga cierta Autonomía En el trabajo Y por supuesto Que haya Una retroalimentación Con El equipo De gestión El trabajo Debe ser Multidisciplinario Deben estar Integrados Por los especialistas Que participan Tanto en el diagnóstico En el tratamiento Las reuniones Por supuesto Que deben ser Periódicas Que pueden ser Semanales O pueden ser Quincenales Eso va a depender Un poco De la demanda Que tenga la unidad La formación Continua Y la formación Acreditada De los especialistas Miembros de la unidad De mama Esto es fundamental Aquellos cirujanos Que nos formamos Como cirujanos Generales Que después Nos empezamos A interiorizar En el tratamiento De la patología Mamaria Es fundamental Tener una formación Acreditada Eso creo que Es uno de los De los pilares Después por supuesto Entre todos Por lo menos Nosotros en Rivera Lo que estamos tratando De hacer junto Con el oncólogo Con los Imagenólogos Y el aratomopatólogo Tratar de De tener un protocolo De diagnóstico De tratamiento Y de seguimiento Del cáncer De mama Y sobre todo Protocolos Que lo vamos A ir actualizando En eso Estamos trabajando Actualmente Para que todos Podamos Saber Qué hacer En las diferentes Etapas Sin lugar a dudas No olvidar La patología Benigna Que también Se trata En la unidad De patología Mamaria También hay Incluso Es más frecuente La patología Benigna Que el cáncer De mama Y eso es Importante Para que también Tengamos Conocimiento De que hay Patología Benigna Y cuál es Su mejor Opciones De tratamiento Sin lugar a dudas La prevención El diagnóstico Precoz Del cáncer De mama Y últimamente Empezamos a integrar Lo que es La consejería Genética Y el estudio Y el estudio Genético Tenemos Hasta el momento Desde el año 2019 En los últimos Tres años Hemos tenido Dos pacientes Que se Realizaron Estudios genéticos Con mutaciones Genéticas Y que eso Llevó A El cambio En el enfoque Terapéutico De la paciente Sin lugar a dudas Creo que Desde la unidad De mama También deben salir Los consejos Para lo que es La educación Sanitaria Información También Aconsejar Desde el punto de vista Psicológico Y social Y sobre todo Trabajar mucho En la promoción De salud Eso es fundamental Disponer Como ya lo dije De una base De datos propia Eso lo estamos Trabajando actualmente En Rivera En ese punto Sobre todo Para tener un registro Más claro De los pacientes Con cáncer de mama Y tener De alguna forma Un intercambio Con la gente De la gestión Para ir Cambiando Sobre todo Esas pautas De promoción De salud Mamaria Facilitar Como lo dije La información De los pacientes Y después Tener la opción De poder participar En algunos ensayos Clínicos disponibles Eso también Creo que está dentro De lo que debería ser En el En el trabajo De la unidad mamaria En cuanto a la docencia De los pregrados En enfermería Hoy contamos Con residentes De ginecología Y de cirugía Que de alguna forma Se están integrando A lo que es La actividad De la unidad mamaria Por lo tanto Eso también Nos De alguna forma Nos obliga A nosotros Actualizarnos Y ese intercambio Con los más jóvenes Siempre Es Muy rico Realmente Eso Nos ha Motivado mucho Algo importante La mejora continua En la calidad asistencial Eso Creo que Hablar de auditoría Es fundamental Tener Pautas de calidad De calidad De cómo se trabaja En la unidad De los diferentes Participantes Y poder hacer Una auditoría continua Para poder ir mejorando De forma continua Un poquito de historia Como empezó En Casmer En Casmer En el año 93 Por allá Empezó una policlínica De referencia De mastología Había un cirujano El cual se le derivaban Los pacientes Básicamente Con cáncer de mama Después de los años Se incorporó Otro especialista Como fue el ginecólogo Y luego En el 2007 Se incorporó La psicóloga Como un proyecto propio Para poder integrar O armar Un equipo integrado Y desde el 2019 Nosotros comenzamos Un nuevo proceso Donde de alguna forma Se amplió El equipo interdisciplinario Nos vimos obligados En lo que es La formación específica Del cirujano Como mastólogo Entonces ahí Logramos Tener Un trabajo En equipo En conjunto Por ejemplo Nosotros Todas las semanas Que hacemos La policlínica De referencia De mama Trabajamos en conjunto Está el ginecólogo Con nosotros Está la psicóloga Está el cirujano Mastólogo Y la licenciada Y ahí trabajamos En uno de los consultorios Y cuando Captamos Por ejemplo La primera consulta De una paciente En la cual tenemos Que darle La noticia De que tiene Un cáncer de mama Enseguida Tiene la entrevista Con la psicóloga Y eso creemos Que ha beneficiado A los pacientes De alguna forma Cómo tenemos Que explicarle A los pacientes Sobre el diagnóstico Y es el trabajo De la psicóloga Ha sido realmente fundamental Y por supuesto Que hacemos La discusión De los pacientes No de todos Los pacientes Se comenzaron En el ámbito Interdisciplinario A intercambiar Con el oncólogo Los imaginólogos Los anatomopatólogos Y el cirujano plástico Lo que es La discusión De pacientes Puntuales Todo esto Ha llevado Un cambio Por ejemplo Antes Se hacían Muchas Funciones Con aspiración Con aguja fina Y sobre todo Iban a Montevideo Hoy en día Prácticamente El 100% De los pacientes Se hace Una corbiops Y Con el diagnóstico Histológico Y sobre todo Con la inmuno Histoquímica De los pacientes Y la citología Prácticamente La dejamos Para cuando Tenemos una axila Probablemente positiva Y confirmamos El diagnóstico De ganglios axilares Por citología Después El intercambio Con el oncólogo Ha llevado Al aumento De los pacientes En tratamiento Neoyuvante Y por supuesto Aparece Lo que es La biopsia De ganglios Sentinela Post neoyuvancia Que tenemos Dos casos En los cuales Si bien Nosotros Acá utilizamos El azul Para hacer El ganglios Sentinela Si bien Sabemos Que eso No es lo que Está del todo Pautado Pero bueno El aumento De la neoyuvancia Nos ha llevado También a la aparición De la opción De poder hacer El ganglios Sentinela Post neoyuvancia Sin lugar a dudas Que desde el punto De vista quirúrgico Hemos aumentado El número De cirugías Conservadora Insisto No traje Los números Específicos Pero Eso Es lo que Nos ha sucedido El objetivo Siempre es La cirugía Conservadora Esta es La idea Desde el punto De vista Quirúrgico Por supuesto Que nos También hemos Iniciado Lo que son La realización De los estudios Genéticos Que nos ha Permitido En dos casos La realización De la mastectomía Contralateral En el caso De una paciente Con reducción De riesgo Y reconstrucción Mamaria Ahí donde Empieza a actuar El cirujano Plástico Nosotros Actualmente Empezamos a discutir En el Ateneo A tener un Enfoque más Oncoplástico Por lo menos A encarar A los pacientes Desde ese Punto de vista Y poder Empezar A realizar Más reconstrucciones Mamarias Inmediatas Insisto En lo que Es el apoyo Que tenemos Con nuestra Psicóloga Es fundamental Para la adhesión Del tratamiento Del paciente Desde el momento En que Le comunicamos El diagnóstico Y obviamente El seguimiento Donde la psicóloga Después en las Sucesivas reuniones Nos va diciendo Cómo va ese paciente Y cómo lo ve ella Y de qué forma Lo podemos ayudar Por supuesto Intentamos hacer Algo de docencia Sobre todo Con los residentes De ginecología Que son los que más Participan En la unidad Algunos números Desde el 2019 Hasta ahora Desde el 2019 Hasta ahora Nosotros hemos tratado Hemos tratado Cánceres de mama En mujeres La gran mayoría 62 cánceres de mama Tuvimos Un caso De un cáncer de mama En hombre Hemos hecho Cirugías conservadoras 45 Luego tenemos Mastectomía radical Modificada Y después Mastectomía simple Acá hay algo Que quiero aclarar Alicia también Hablaba de algo Tenemos una población Bastante longeva Y acá No contamos Con radioterapia En Rivera Los pacientes Tienen que ir A Tacuarembó Entonces en algunos casos La indicación De la mastectomía radical Fue principalmente Por las condiciones Del paciente Y porque algunas pacientes No aceptan El hecho de viajar Todos los días A Tacuarembó Entonces eso De alguna forma Refleja Estos números De la mastectomía radical Los arponajes Tenemos 5 arponajes Por microcalcificaciones Y otro por una lesión Subclínica Lo hacemos acá En Rivera Los imaginólogos Habitualmente Lo hacen por la mañana Y nosotros Operamos a esos pacientes A primera hora De la tarde Cuando empieza La coordinación Tenemos una excelente Comunicación Con el servicio De imaginología Y entonces podemos Podemos contar Con esta Con esta opción Lo demás Son este tratamiento De patologías Benigna Como ustedes pueden ver ahí Y de las consultas En la policlínica De mastología Aproximadamente Tenemos 15 pacientes Por semana Esos son los pacientes Que tenemos En la unidad De mastología Los próximos pasos O cuáles son Los objetivos Que no hemos puesto De alguna manera Es Poder llegar Al 100% De las discusiones En el ámbito De la unidad Ahora empezamos A trabajar Y vamos a A poder Lograr Una reunión En principio Va a ser quincenal De forma Periódica Y con la mayor cantidad De colegas Posible Porque nosotros Si bien Trabajamos en equipo Mucha conexión Con el oncólogo Y era una conexión No tan fluida Entonces ahora Justamente hoy de tarde Tuvimos una reunión Y vamos a empezar De forma periódica Las reuniones Y para poder discutir Queremos llegar A discutir Todos los pacientes En la unidad de mama Después Otros objetivos Que nos pusimos Fue poder hacer Diagnósticos Más precoces Tenemos que Mejorar el tamizaje Acá en Rivera Tiene algunas ciudades Del interior De Rivera Donde creemos Que tenemos que llegar Un poco más Nos han llegado pacientes Desde esos lugares Y con diagnósticos Un poco más avanzados Creo que en eso Es un debe Y tenemos que encararlo Desde ahí De donde está el paciente Y no esperar Que el paciente llegue El objetivo También que nos pusimos En base a esto Fue poder aumentar La cantidad De cirugías conservadoras Y como les dije Nosotros Utilizamos el azul Para hacer La biopsia El ganglio sentinela A veces nos preguntamos Si realmente es necesario Si deberíamos contar Con la herramienta De lo que es El radioisótopo Pensamos que sí En algunos pacientes Seleccionados Sobre todo Aquellos que van A neoayuvancia Pero lo que implicaría Un traslado Del paciente Acá No contamos Con medicina nuclear Por lo tanto Los pacientes Deberían viajar Hasta Montevideo Para hacer La marcación En conjunto Con el cirujano plástico Aumentar Las reconstrucciones Mamarias Lo empezamos a hacer Hay otras pacientes Que tienen indicaciones Que por un motivo O por otro No hemos logrado Hacer La reconstrucción Mamaria Pero Como decía Debemos ir más Hacia los pacientes Y no esperar Tanto en el consultorio Eso yo creo Que es como Un tirón de oreja Hacia nosotros Creemos que tenemos Que mejorar Todo lo que es La educación Y sobre todo El tamizaje Para poder Llegar antes Y no esperar Tanto a los pacientes Eso requiere Sin lugar a dudas Requiere la gestión Requiere mejorar Gestionar mejor Los tiempos Y los recursos Y por supuesto La dedicación Muchas veces Todos estamos Trabajando Y haciendo muchas cosas A la vez Hoy lo hablábamos En la reunión Que tuvimos En la tarde Sobre todo Con el oncólogo Que a él le encantaría Dedicarse mucho más A lo que es El cáncer de mama Pero el multiempleo Nos tiene bastante Agobiados Entonces Es fundamental Poder Con el apoyo Con el apoyo De la institución Dedicarnos más tiempo Al tratamiento Del cáncer de mama Y poder dejar Otras actividades Yo creo que eso Sería un impacto Bastante positivo Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Que hay que seguir Trabajando Hay que definir Metas Definir esos objetivos Hay que planificar Hay que organizarse Realizar las tareas Y sobre todo Tenemos que hacer Un contralor Nosotros mismos Tenemos que Hacer una auditoría Y ser nuestros propios Contralores Para poder ir Mejorando continuamente O sea De forma Tenemos que gestionar Mejor Nuestro tiempo Y nuestros recursos El liderazgo En equipo Eso Nos ha demostrado Que lleva Al desarrollo Porque Nada de esto Se puede realizar Si no es en equipo Sin lugar a dudas Se van a obtener Mejores resultados Y por supuesto Que nos va a estimular A todos Insisto En la formación Continua La participación De talleres De ateneos De cursos De congresos O maestría De los miembros De la unidad Y en eso estamos Es importante Actualizar los conocimientos Y bueno Y esto es un poco De a modo de pregunta La mastología Creemos nosotros Que tiene que ser Una especialidad Debería haber Una acreditación O iniciar En esa etapa Para que los pacientes Con cáncer de mama Sean tratados Por los especialistas Que están formados Para ello Unidades departamentales Sería bueno Tenerlas En las hospitales Departamentales Muchos grupos Y seguramente Hay muchos cirujanos Y otros especialistas Que les gusta En su ciudad Referentes En la patología Mamaria Sin lugar a dudas Que eso Sería fundamental Para encarar mejor Esta patología Regionalizar No sé si sería La opción Pero sobre todo Regionalizar Para crecer Poder En los diferentes Sectores Del país Poder tener Tener un intercambio Mucho más fluido Entre nosotros Que estamos más cerca Y ahí intercambiar Conocimientos Y yo creo que eso Sin lugar a dudas Lo va a hacer crecer A todos Es importante Proyectarnos Elaborar los programas En busca de estos objetivos Y yo creo que La sociedad de mastología Juega un rol fundamental Y sin lugar a dudas Las autoridades Yo creo que Aprovechar que tenemos A Gustavo Y que él integra FEPREMI Sobre todo Desde ese punto de vista Que las diferentes Instituciones Apoyen este tipo De iniciativa Eso es fundamental Porque Trabajando solo Eso No es posible Acá les quiero mostrar No es todo el equipo De mastología Este es el equipo Que trabaja Los días que hacemos La policlínica Contamos con la psicóloga Enar Con Carol Que es nuestra licenciada Trabajamos con Matías Que es nuestro Ginecólogo Que nos acompaña En cada una De las De las Policlínicas Hacemos toda la semana Y bueno Y quien les habla Que actúa como cirujano Es importante La formación Desde Hace un tiempo Hasta la fecha Hemos tratado De estar A la altura De las circunstancias Sin lugar a duda Que Esto es Un continuo Este Hay nuevos desafíos La mastología Se actualiza Continuamente Necesitamos Estar actualizados Necesitamos Saber De lo que Estamos hablando Para poder Brindarle A nuestros pacientes Lo mejor De nosotros Actualmente Como cirujano Yo estoy realizando Un máster Internacional Para poder Tener una Acreditación Internacional El mes Pasado Tuvimos En Buenos Aires Participando De un curso Sobre Imagenología Mamaria Si todo Anda bien El mes Que viene Vamos a andar Por San Pablo Donde pudimos Hacer un curso Online En el Hospital Del cirujano Y el mes Que viene Nos toca Hacer la Pasantía Y es Fundamental La formación Eso Como primer Paso Para poder Integrarnos Y obviamente Siempre es bueno Tener alguna Idea De cómo Gestionar Una unidad Yo creo Que eso También es Parte de la Formación Que deberían Tener Todos los Médicos Una pregunta Que lo dejo Para el resto De los De los Presentes Una mamá Luego debe Manejar La ecografía Mamaria Esta nos puede Servir como Guía Intraoperatoria Es fundamental Y yo creo Que el cirujano Debe conocer Las técnicas También planteamos Que esto Puede ser Una herramienta Sembiológica Más Se puede Puede el cirujano Realizar funciones Diagnósticas Y procedimientos Terapéuticos Con la ecografía Nosotros pensamos Que esta pregunta La vamos a responder Con un sí Sobre todo Por la guía Intraoperatoria Que está demostrada Aquí empezamos A hacer nuestras Primeras experiencias En los pacientes Utilizando el ecógrafo Para que nos guíe Sobre todo En aquellas lesiones Más pequeñas En el intraoperatorio Recuerden que En octubre Se conmemora El mes de lucha Contra el cáncer De mama Nosotros Lo decimos Todos los días Es importante Estar presente Todos los días Para aquellas pacientes Que nos necesiten Y bueno De alguna forma Esto es un pantallazo General De lo que hacemos En Rivera Tenemos mucho camino Tenemos mucho camino Por recorrer Y por supuesto Que queremos Aprender mucho más De lo que De lo que hacemos Y bueno Y agradecerle Y estar a las órdenes Para cualquier consulta Muchas gracias Gracias Fernando Muy buena La presentación Vamos a dejar Como decía Las preguntas Para el final Y vamos a dar paso A la siguiente Servicio Que es el de Comero de Rocha La doctora Elisa Núñez Nos va a presentar Su servicio Adelante Elisa La pantalla es tuya Buenas noches ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto Bueno Como pueden ver Nosotros representamos A la unidad De patología mamaria De Comero Rocha Y bueno La idea es un poco Contar nuestra experiencia En el camino Que estamos transitando Hacia su consolidación La unidad De patología mamaria En realidad Tuvo sus comienzos En el año 2019 En octubre de ese año Se inició La policlínica De mastología Como tal Nuestro primer desafío Fue generar Pautas Como equipo Hasta ese momento En Comero Las pacientes Se atendían Con los cirujanos Del staff Tenemos un imaginólogo Que sí Desde hace mucho tiempo Que se viene dedicando A patología mamaria Pero no había Como un trabajo Coordinado En equipo Entonces bueno Inicialmente Tuvimos que ponernos De acuerdo En una serie De pautas Como si Realizar Corbiopsia Hacemos un trabajo Hacemos un trabajo Hacer un flujograma De asistencia Para ordenar Un poco El camino De las pacientes Con patología mamaria E incorporamos Las extemporáneas En bloc quirúrgico Las incorporamos Como idea Y hasta un punto De cómo se hacían Inicialmente La patóloga Estaba Un piso Por debajo De bloc Y hoy en día Ya tiene su lugar Dentro de bloc quirúrgico Incorporamos En el correr De los años Psicólogo A la unidad Y una licenciada De enfermería Recientemente Los pacientes Actualmente Se discuten En comité De tumores Y creamos Un chat Con los integrantes De la unidad De patología Mamaria Para conversar Cosas específicas De los pacientes Acá les muestro Rápidamente El flujograma Que presentamos A la institución Este flujograma Lo recibieron Todos los médicos Principalmente Los ginecólogos Y los médicos Generales Más que nada Del resto De las ciudades Diferente a Rocha Para que tuvieran Una herramienta De qué hacer Frente a un paciente Con patología Mamaria Según lo que tuviera Y sí Permitiendo En muchos casos Que iniciaran La atención Porque no nos tenemos Que olvidar Que en el interior La mayoría De las instituciones Están en la capital Departamental Pero bueno Hay otro montón De ciudades De localidades Y que una manera De acortar los tiempos Es que Mucha parte De la asistencia Empiece desde quien Contacta en primer momento Con la paciente Contamos con un servicio De anatomía patológica Propio Dentro de la institución Actualmente Hacemos Extemporánea Al 100% De las cirugías Números rápidos Nosotros establecimos Como un periodo Para sacar más o menos Nuestra estadística Desde octubre de 2019 Hasta junio Del presente año Recordemos que en el medio Tuvimos que luchar Con la pandemia Se han hecho 211 estudios Estudios Hacemos corbiopsia En el 100% Como explicaba Alicia Para márgenes Y obviamente Para biopsia De ganglio Centinela La inmunistoquímica No se realiza En el sanatorio Como tal Pero es un estudio Del cual se encarga El servicio De anatomía patológica Y a nosotros Nos llega El resultado Y se han optimizado Muchísimo Los tiempos Desde que Hay más comunicación Entre los diferentes Integrantes De la unidad Como me imagino La mayoría De las experiencias Tenemos El hallazgo De los tumores Más frecuentes Con algunos Tumores infrecuentes Y bueno Eso también nos ha servido De experiencia Ahí tenemos En la foto Aparte del equipo De anatomía patológica En cuanto a oncología La institución Tiene como tal Un servicio De oncología Establecido Hemos logrado A través del comité De tumores Discutir Prácticamente El 100% De la patología Mamaria Maligna Con las oncólogas Tenemos además Un consultante De oncología En el comité De tumores Como pueden ver ahí Se asistieron En este periodo 72 pacientes Seguimos Las pautas Actuales Para la indicación De neoadjuvancia Ya sea con quimioterapia O hormonoterapia Neoadjuvante Después Las pacientes Que después De la cirugía Tienen indicación De adjuvancia Y aquí Resalté En negrita Una realidad Que veo Que no es solo De arrocha Sino que compartimos Con muchos lugares Es el tema De la radioterapia Los pacientes De rocha Tienen que Trasladarse A montevideo Para realizar La radioterapia Y como ven acá Del total De pacientes Cuatro La única No aceptaron Hacer radioterapia Como tratamiento Complementario Y nos pasa Y nos pasa Y nos pasa Con los pacientes Al momento De elegir Una cirugía Conservadora O no Principalmente Las pacientes Mazañosas Y que no son De la capital Departamental El tener Que viajar A montevideo A realizar Radioterapia Es un factor Relevante Para su decisión De conservar La mama O no Estamos transitando La experiencia De la utilización De los cascos fríos En este momento Hay ocho pacientes Que cursaron Este camino Para evitar La alopecia Por el tratamiento Incorporamos Ya desde hace Algún tiempo Un psicólogo De la unidad Que trabaja Con nosotros Y con la unidad De cuidados paliativos La consulta De psicología Ocurre en simultáneo Con la consulta De mastología Lo cual nos permitió El abordaje inmediato De la paciente A la cual se le da El diagnóstico De cáncer de mama En este momento Tenemos 28 pacientes En seguimiento Después el seguimiento Se pauta Entre las pacientes Y el psicólogo Y la pandemia Nos dejó también La herramienta Ya sea De la llamada Telefónica O la videollamada Atendiendo A esa realidad De pacientes Que no viven En la capital Departamental Y que a veces Venir hasta Rocha Por la consulta Con el psicólogo Por una cuestión Económica Y obviamente De tiempo Lo hacía Un poco difícil Esas pacientes Muchas veces En seguimiento Es telefónico Por videollamada En cuanto a la Imagenología Contamos con un servicio De imaginología Mamaria Y con un Imagenólogo Que está especializado En mastología Eso es una gran Ventaja Este imagenólogo Además de obviamente Mamografía Y ecografía Nos permite también La realización De las biopsias CORE De las funciones Con aspiración Y el marcado De lesiones Que se ven Mediante guía Ecográfica Las resonancias Magnéticas Comero tiene convenio Con el sanatorio Americano Así que las pacientes Viajan a Montevideo A hacerse la resonancia Y la biopsia Estero táxica O el marcado De lesiones Por mamografía Se coordinan Con clínicas Que hay convenio En Montevideo La cirugía Se incorporó En el año 2019 Un cirujano Con orientación En mastología Que es quien les habla Números En cirugía Desde el año 2019 Se hicieron 123 cirugías La mayoría Por patología maligna Como todos los que hemos hablado acá Intentamos siempre Hacer cirugía conservadora Con las limitantes Propias Del interior Y realizamos mastectomía Y contamos Con cirujano plástico Y intentamos Hacer reconstrucciones En inmediato Y siempre Como hablábamos Cirugía conservadora De elección Hay algunas fotos Cirujano plástico Tenemos un cirujano plástico Especializado Tenemos la posibilidad De hacer reconstrucciones Inmediatas O en diferido Y desde el inicio En la unidad De patología mamaria Hicimos 5 reconstrucciones Inmediatas Y una en diferido ¿Cómo lo hacemos? Acá son puntos Que alguien Que nos está escuchando Y que tiene ganas De iniciar algo En el interior Piensa ¿Cómo traslado La realidad De Montevideo Al interior del país? Depende obviamente De la región Donde se encuentre Y las distancias Que tenga Eso también Es fundamental En nuestro caso La biopsia Ganglio Centinela Lo hacemos De elección A través de medicina Nuclear En Montevideo El paciente Generalmente Las mamas Las operamos Los días lunes El paciente Ingresa En la noche Del domingo Y el lunes Bien temprano Un remis De la institución Lo traslada Hasta Montevideo Se hace la marcación Vuelve Y se opera ¿Cómo solucionamos La biopsia Ganglio Centinela Post-neoyuvancia Porque no contamos Actualmente Con la posibilidad De colocar Clips Pensando En eventualmente Un tal Lo que hacemos Es centinela Doble técnica Hacemos tecnesio Y usamos azul patente También El marcado De lesiones Pre-quimioterapia Neoyuvante No contamos Con clips Entonces lo hacemos Para muchos Como se hacía antes Con marcado Con tatuaje Con tinta china La policlínica De mastología Empecé haciéndola Solo el cirujano Y actualmente Estoy yo Acompañado Por la licenciada Y en el consultorio De al lado Del psicólogo Y eso realmente Ha optimizado Mucho La calidad De atención A las pacientes Resonancia magnética Como les decía El sanatorio americano Y la biopsia Estero táxica El marcado De lesiones Por mamografía Generalmente Van a la clínica Le Borne O tenemos Un convenio Con el doctor La vista Cuando no lo podemos Solucionar En Roche Las punciones Con aguja fina En los casos Que les comentaba Las realiza El imagenólogo Y las ve El doctor Delacua Como citólogo Radioterapia En Montevideo La institución Le brinda A los pacientes Un alojamiento Eso obviamente O sea Sirve Soluciona Pero no Logra Para muchos pacientes Ser la solución Real Principalmente Por el traslado Y el asesoramiento Genético En nuestro caso Tenemos Una relación Con el grupo Colaborativo Uruguayo Del hospital Militar Que nos ofrece La ventaja De que el paciente Tiene una consulta De asesoría Genética La posibilidad De hacerse El T genético Y de quien No lo pueda pagar Porque Como saben No está cubierto El T genético Dentro de las prestaciones El hospital Militar Da una opción Para ese tipo De pacientes Y el paciente Tiene una devolución Un marcado De pautas Por este equipo Según el resultado De su T genético ¿Cuáles son nuestras Metas a futuro? Poder realizar Un Ateneo Exclusivo De mastología Sin dejar de participar Obviamente Del comité de tumores Porque eso Los comités de tumores Realmente nos permiten Tener una relación Muy fluida Con los oncólogos Pero creemos Que es necesario Y como decía Alicia Para el tema De si uno En algún momento Quiere apostar A una acreditación El Ateneo Exclusivo De la unidad Es fundamental La especialización De la licenciada En el curso De navegación Para optimizar Los tiempos Y la calidad De la atención Poder incorporar La utilización De CLIP Para el mercado De lesiones Optimizar Los tiempos En el proceso Asistencial Continuar Con la incorporación De otras especialidades Fundamentales Como la fisioterapia La nutrición La salud sexual Y reproductiva Y retomar Después de la pandemia Actividades presenciales Con los pacientes Y familiares Creemos que El abordaje Multidisciplinario Es indispensable Para el tratamiento Integral De la enfermedad Y que Es el único Y el mejor Camino posible Para tratar En todos lados El cáncer de mama De igual manera Muchas gracias Gracias Yerisa Excelente La presentación Bueno Nosotros Desde la Sociedad de Mastología Vemos con Muy buenos ojos Todo lo que sea Difusión De la mastología Y creación De servicios De mastología En el interior Es una cosa Que nos complace Mucho Y ver Servicios Que se están Desarrollando Que están adquiriendo Cada vez más brazos En algún caso Hasta incluso Con Asesoramiento Para la fertilización Como mostraba Malicia Hasta Otras herramientas Más específicas Como tienen Los servicios De mastología En la capital O sea que También Otra obra Que se podrá Incorporar Y que ustedes Ya saben Tendrán A disposición Posiblemente Es el de la navegación Así que Es una cosa Una muy buena noticia El surgimiento De unidades De mastología Y de mastólogos En el interior Hay un tema Muy importante A resaltar Que si bien El sistema Nacional de salud Que se llama Sistema Integral de salud No es tan integral Como lo dice el nombre Porque Como nos mostraba El doctor Abadí Tenemos un tema De falta De complementación De servicios Y aunque nosotros Tenemos en un departamento Tengamos un mastólogo Que podría ser Referente De todo el departamento Está compartimentada A la asistencia En No solamente En público Y privado Sino que en algunos departamentos Hay dos mutualistas Y vos te podés Atender solamente En la tuya O sea que Por más que En la otra mutualista O en el hospital Hay un mastólogo Si vos Sos usuario De esa mutualista No vas a poder Acceder Al mastólogo O sea que El tema De la falta De complementación De servicios Y la compartimentación Del sistema Nacional Integrado De salud Es un obstáculo Muy importante Para la creación De centros De referencia Para la utilización De un mastólogo De referencia Por departamento Eso por el momento No es posible Por las razones Que les estoy Comentando Sé que eso es un tema A tener muy en cuenta Y que lo vive muy bien Como lo dijo El doctor Abadi hoy En el interior Otro tema importante Que quería comentar Y que vimos acá En la presentación De estos servicios Es la sustitución De recursos Es interesantísimo Como en el interior A veces hay que sustituir Un recurso por otro Cuando no tenemos acceso A eso Porque estamos lejos De la capital Por ejemplo Mostraba El doctor Pinato Que él hace Sentinela con azul Lo cual es una Técnica perfectamente Válida Y la sugerencia Mía Después de lo que dijo Allí Es que solo Utilice El sentinela Con radioisóto Para cuando haga Una cirugía Pósno de enjuvencia Cuya adenopatía Era positiva Antes y después Se convirtió en negativa El resto Perfectamente Se puede manejar Un servicio De mastología De interior Como también Hay otro También en Rivera Que es El de la otra Mutualista Que también hace años Se viene manejando Con técnicas Azul Sin ningún problema Es una técnica Absolutamente Válida Y la otra Elemento De sustitución Por ejemplo Acá me estaba comentando En el chat La autora Plazota Que ella Sustituye El arponaje Como también decía Pinato Con el tema De la ecografía Del manejo De la ecografía De lesiones palpables Del manejo De la ecografía Intraoperatoria Así que Ahora después Le vamos a pedir Que nos cuente Qué es lo que Hace ella Con el ecógrafo Cómo hace Para localizar Las lesiones No palpables Con la ecografía Si es que maneja La ecografía Intraoperatoria Y a veces Hay que preguntarse Si el mastólogo Del interior No tiene que adquirir Otras herramientas Especiales Que no tiene Habitualmente El mastólogo Que adquirir En otros lados Cuando no tiene Los recursos Propios Y también Lo comentaba La doctora Núñez El tema De la tinta china Cuando no hay clip También es otra Otra herramienta Válida El tema Ya que estamos Hablando De los clips Recordar Que el tema En cuanto A la cirugía De la axila Post no adjuvancia El TAD Es equivalente A la doble técnica O sea que No es necesario Ni imprescindible En una unidad De matología O servicio De matología Del interior Contar con TAD Ni con clip De axila Está aceptado Por todas las pautas Tanto El TAD Como la técnica De doble La doble técnica De marcación Con azul Y con radiosótopos Son equivalentes Y válidos Perfectamente Para tratar Una axila Que se convirtió A negativa Post no adjuvancia O sea que No se tome Como que el clip Es algo Imprescindible Es algo que Si cuando lo tenemos Lo podemos usar Así que Un poco eso Era lo que quería comentar No sé si está por ahí Cecilia Y nos quiere contar Cómo sustituye La El arponaje Con la eco Estoy acá Buenas noches Para todos Felicitar A los colegas Que han presentado La verdad que Sara envidia Espero algún día Poder decir Que en Florida También hay una Unidad de mastología Antes que nada Aclararles No es una técnica Que se me haya Ocurrido a mí Cuando yo llegué A Florida No hacía Cirugía mamaria En mi formación Tanto residencia Como grados Había operado Dos pacientes Y me encontré Acá con el Doctor Marcos Torres Era el jefe De la mutualista Del que le operaba Prácticamente Toda la patología Mamaria De la mutualista Y bueno Empecé a trabajar Con él Y me empezó A interesar El tema Y de ahí En más Que he tratado De formarme En patología Mamaria Y él La hacía Por eso digo Que hace muchísimos Años Ya Yo hace 14 años Que llegué 18 años Que llegué a Florida Con el imagenólogo El doctor Oscar Simón Para justamente Evitar el traslado De la paciente Y los zarponajes La marcación De las lesiones No palpables Bajo ecografía La técnica Tal vez a mí Me parece sencilla Y no lo es Pero lo que hacemos Es cita A la paciente Al consultorio De ecografía Yo trato De estar Siempre A veces No puedo Pero prácticamente El 100% De los casos Estoy Y estamos los dos La paciente Se posiciona En la camilla Como va a ser La posición quirúrgica O sea En decúbito dorsal Con el brazo Extendido A 90 grados Se localiza La lesión A veces en mamas Muy voluminosas Que caen Se cambia la posición De la paciente Hasta topografiarla Hasta identificar La lesión Y después Una vez identificada Se coloca En la posición quirúrgica Y se marca Con el transductor En dos ejes Que se cruzan Entre sí Y además Eso bueno Se deja una marca En la piel Y además El doctor Me marca A cuántos milímetros O centímetros Se encuentra La lesión De la piel A cuánto Del plano Profundo Y después Queda Protegida La marcación Con un parche Autodesivo Y tratamos Que sea siempre Lo más próximo A la cirugía Yo opero Los viernes de tarde Entonces tratamos De que sea El jueves A última hora Que se hace La marcación Y se deja Marcada Y después Bueno Llegado el día De la cirugía Como yo ya estuve Y vi la ecografía Y tengo Queda una noción Tridimensional De dónde está La lesión Más el informe Que se Que se Adjunta Se coloca La paciente Exactamente En la misma posición En la que estaba En el consultorio Cuando se retira El parche Hay que tener Mucho cuidado Porque el parche Se lleva Todo el marcador Entonces Inmediatamente Repasamos La marcación Y bueno Y después Es el cuidado En el intraoperatorio De que nadie Mueva la mama De que nadie Toque la mama Hasta Que Hacemos la incisión En la piel Si es que nos llevamos Un Losange De piel Y avanzamos Un poquito En la disección Y ahí Marcamos Con un Punto Grueso Que nos permite No perder Después Si hay algún Movimiento O algo Perder La lesión Yo no tengo Los números Actualizados Pero hace unos 10 años En unas jornadas De oncología Que se organizaron Acá en Florida El doctor Simón Presentó Gelsi Tiene todo El registro Y en ese momento Llevaban Más de 100 Pacientes No me recuerdo Exactamente La cifra Pero en un Solo caso No se había Topografiado No se había Encontrado La lesión En el estudio Anatomopatológico Marcada Por este Método De ahí Para acá Ya les digo Hace Más o menos 10 años Que yo estoy Operando Acá en Florida Las mamas Todas las que he Marcado Todas he Encontrado La lesión Se ha Encontrado Después En la Anatomía Patológica Incluso Microcalcificaciones A veces Pequeños Acúmulos Que han sido Difíciles De marcar Por ecografía Pero con paciencia Se han marcado Y bueno Las micro Obviamente Con mamografía De la pieza De control Y bueno Y creo Que es algo Que es reproducible Fácilmente Y evita Todo lo que Tiene que ver Con el costo De un arponaje Los traslados Del arponaje La incomodidad O la molestia Para la paciente El riesgo De que se mueva Se pierda Creo que Algo Reproducible Perfecto Cecilia Te felicito Porque la verdad Que es algo Muy artesanal Pero muy Muy efectivo Por lo que vos decís Y por la serie Que tienen ya publicada Tus antecesores Así que es un recurso A tener en cuenta Cuando no tenemos Un arponaje cerca También Fernando Nos contaba Que estaba Haciendo Ecografía Intraoperatoria Vos estás haciendo eso Fernando Ahora Sí Desde hace un tiempo Estábamos con ganas De empezar Con la ecografía Mamaria Y ahora El mes pasado Tuvimos en Buenos Aires Que hubo un curso Muy lindo Estuvimos practicando Con fantomas Y entonces De alguna forma Nos largamos un poco Con la ecografía Este Yo Empecé ahora Mi experiencia Es mínima Son muy pocos pacientes Pero a veces Cuando tenés un poco Más de tiempo Inclusive en la policlínica Este Que el paciente Ya viene Por ejemplo Lo que yo estoy haciendo A ver El paciente viene Con la ecografía Hecha por el ecografista Con el que sabe Y entonces Veo eso Y ahí Como tengo el ecógrafo En la policlínica En una de las policías Tengo un ecógrafo Entonces Ya le aprovecho Entre comillas Y veo Le hago una ecografía Yo a la paciente Y me trato de comparar Y de ver A ver si logro ver Lo que vio El que hizo Verdaderamente La ecografía Y ahí empezar A hacer una experiencia En poder Este Poder agarrarle La mano A la técnica De la ecografía Y después Lesiones Lesiones Pequeñas O lesiones Que no son tan pequeñas Más voluminosas Que Que son Incluso hasta palpables Yo creo que Es bueno empezar En el intraoperatorio Para poder Aprender la técnica Y que eso Sin lugar a dudas Que nos va a servir Para Para poder detectar Con más experiencia Lesiones más Más pequeñas Eso es fundamental Y yo creo que También tiene que servir Como una maniobra Maniobra semiológica A veces Este En algunos casos Hay pacientes Que llegan a la policlínica Pacientes que Que incluso A veces la mandan Con una mamografía Y Este O se notó Un Un Este Un dolo de mama Y uno puede De alguna forma Hacerle una ecografía Y decirle Este Bueno Que eso es un quiste mamario Que de alguna forma Es una patología benigna Entonces Tener una Una rápida respuesta Para algunas pacientes Yo creo que eso También es importante Este Y yo creo que es una herramienta Que el cirujano Tiene que tener En eso estoy convencido Y por lo tanto Hay que ir a aprender Hay que ir a formarse Hay que ver Hay que pegarse A los Imagenólogos Que tienen una experiencia Enorme Y bueno Y empezar a hacer Y de alguna forma Eso creo que En varias circunstancias Al cirujano Mastólogo Le va a servir Sin duda Perfecto Fernando Muy bien La verdad que sí Creo que está Nora Acá En la En la Auditorio Así que Nora ¿Querés comentar algo? Sí ¿Qué tal? Buenas noches Para todos Primero que Bueno Muy interesante Interesante la encuesta Que presentaste Carlos Creo que Trae información Relevante Que nos sirve También a los oncólogos Y este Y muy interesante Y muy buenas Las presentaciones Y felicito A todos los equipos Porque realmente Sé que son unidades Que están trabajando Muy bien Habrá cosas Para seguir creciendo Pero están Bien de bien Quería hacer una pregunta Y algunos comentarios La pregunta Que te iba a hacer En relación a la encuesta Algunas cosas Ya la doctora La respondió En su comentario Y era Si esa encuesta Habían Relevado Si era Del sector público Privado O si era algo General Y ahí era Donde iba Un poco Sobre todo Porque se decía Bueno Hay mamor Está todo lo necesario Pero está todo lo necesario En ambos Sus sectores O pueden ser Utilizables Por ambos Y por lo que veo No Y es un problema Como lo mencionó El doctor Abadito Y lo dijiste tú También Carlos El sistema No se ha integrado El salud No se ha integrado Nada Hay miles De dificultades Y ese problema Del traslado De los pacientes Es algo que también Desde la sociedad De oncología Nos preocupa muchísimo Porque no es lo mismo Bueno La capital O las capitales Departamentales El sector rural Y así pasa Con mamas Y cantidad De otras Patologías Donde a veces Las estrategias Terapéuticas Se aplican más En la conjuntura De las personas De los pacientes Y no en lo mejor posible Pero no el ideal Y es algo Que estaría bueno Bueno Que es difícil Es difícil Solucionar Pero estaría bueno Encargar Y también Me pareció Muy interesante Todos los comentarios Del doctor Pinato Y en relación a eso Varias cosas Una que dijo Que estaba tratando De junto con el oncólogo De generar pautas O por lo menos Homogeneizar cosas Que podamos hacer Tal vez Si bien Ambas sociedades La oncología La mastología Trabajamos A pautas internacionales Evidencias científicas Capaz que Generar Algunas cosas En común Así que Pongo a disposición Eso Desde la sociedad De oncología Capaz que Estaría bueno Además Como un tipo De trabajo Y mismo También para Otro tipo De relevamientos Como tú dijiste Bueno Hay algunas Algunas cosas Que de repente Requieren Una infraestructura Políticas Y infraestructuras Como puede ser Bueno La medicina nuclear Y la radioterapia Pero capaz que Otras Que son Infraestructuras Que están instaladas Y capacidades Que están instaladas Hacer un buen Relevamiento Me refiero A lo que Me ha mencionado A los mamógrafos A la posibilidad De las Biopsias Bueno Y demás Y que Realmente Capaz Que las dos ciudades Ver en qué situación Está Y llevar el planteo A las autoridades Nacionales A quien corresponde Y decir bueno Hay que solucionarlo Los pacientes A veces No pueden viajar 300 kilómetros 100 kilómetros O no ofrecer Mejor tratamiento Porque Bueno Porque Las circunstancias De la vida Hizo que nacieran Viviendo En determinado lugar Del país Eso Felicitarlos Y ver que De repente Capaz que Entre las dos ciudades Podemos hacer Más cosas en conjunto Y sería Interesante Que hacerlo Gracias Nora Para los que no saben La doctora Nora Tragavita Es la presidenta De SOMBU Que es la sociedad De oncología Nora Tratamos de Cambiamos Nuestras Nuestras reuniones Para Si yo nunca podía venir A la reunión De mastología Que Este año Estaba complicado Y dijimos Bueno Vamos a desfasarnos Así podemos participar Qué bueno Nora No sabía eso Respondiendo A lo que me preguntabas La encuesta Se preguntó De qué Dónde se desempeñaba El mastólogo Y no se preguntó Lo del mamógrafo Porque el mamógrafo Increíblemente Es lo más Integrado Lo más complementado Sabés que La experiencia Que tengo yo Y después hablando Con gente del interior Generalmente Los mamógrafos Es lo más compartido Se puede Hacer la mamografía De una motorista En salud pública Eso Muchas veces se puede En pocos casos No se puede Pero sí Cuando hay un mastólogo Que es del sector Público No podés atender Pacientes privados Al revés O del otro Mutualista Eso es Entonces Si la encuesta Tiene discriminado De dónde es el mastólogo Dónde está En el sector privado A veces está en los dos lados Atiende en los dos lados Eso por un lado La otra cosa Que decía La pauta Sí es muy importante Nosotros En la sociedad Como vos sabrás Estamos haciendo Una pauta Que es la de axila Y bueno De repente sería bueno A ver si Presentársela A la sociedad De oncología A ver si después La endosa Cuando esté pronta O si quiere participar Esa es una cosa Muy interesante Y bueno La idea es que sea El inicio de todo De empezar a pautar Un tema Después Seguir pautando todo Esto es una Una especie de piloto De arrancar por un tema Sensible Como se maneja De la axila Pautarlo Y después Si sale bien Seguir pautando Todo Así que bueno Un poco En ese sentido Va la cosa Alguien más Quiere hacer Algún comentario Pablo ¿Vos querés decir algo? Bueno En honor al tiempo Creo que De una sesión Que ha sido Tan larga Y muy interesante No quiero abusar También es imposible Tratar de lograr Lo mejor Dentro del contexto De cada uno A pesar de que Estamos en un país Tan pequeño Las realidades Marcan posibilidades Y diferencias De contexto Que hacen Que las posibilidades Asistenciales Sea muy diferentes Y la calidad De la asistencia De mastología También Y no directamente Relacionada A la formación Porque Como siempre decimos Esto es multidisciplinario Si un recurso Crece Humano Uno de los colaboradores De equipo Crece Y el resto No acompañan La asistencia En cuanto a calidad No No va a lograr crecer Este Yo creo que el mensaje Es que Hay muchos puentes Para atender Son muchas Piedras Las que hay que mover Y hay muchos intereses Este En el medio También Que Que tenemos que saber Que existen Es una Es una realidad Compleja Pero bueno Me parece Que empezamos A caminar Hacia Hacia situaciones Más regionales Con cabezas Un poco diferentes Y que la mastología Empieza a caminar Y empezó a caminar Hace algún tiempo Ya Hacia un escenario Diferente Del que está hoy Y yo creo que Que es un escenario Mejor Por suerte Los felicito A todos La verdad Que hay un montón De empeño Y un montón De ganas Desde lo formativo Hasta Lo integrador Para lograr Formar Comité De tumores Grupos de trabajo Este Esto Es un camino Que uno lo empieza Y Hay que ver Donde Hasta donde Lo Lo podemos Llevar Es entre todos Claramente Precisamos Instancias De De grupo Y bueno Me parece que Esta sociedad De mastología Y esta dirección Esta comisión Directiva Desde el inicio Ha apuntado Hacia Hacia eso Este Estamos desafiando Al presidente Para detener Nuestro congreso Es el desafío Que él nos hizo tomar Elisa se ríe por ahí Pero bueno Pelearemos por eso Para ver lo que viene Por unas jornadas Del interior ¿Eh Carlos? Me parece que Tenemos ahí Te saqué la sonrisa Son muchos los debes Que tiene la sociedad De mastología Estamos tratando De darlos de a uno De a uno Gracias Pablo Tengo a Alicia Que quería decir algo Una cosa Podríamos hacer Como tiene EasyLab Un Whatsapp En común Para hacer interconsultas El EasyLab De la cirugía general Funciona muy bien Podríamos tener Una mastología Así que Dejo abierto La vamos a tomar en cuenta Que es la sociedad Y después Otras cosas que hacíamos Con el interior Yo consulto a muchos Y con Cecilia Plazote No sé qué Cuando al principio Nosotros no Teníamos clip Yo había comprado clip Yo te consulto A vos Alicia Y nos mandábamos Por Turil Nos devolvíamos los clips A los pacientes Tengo un paciente Bueno Entonces esas cosas Se pueden hacer Y solucionar Y consultar Y enviar Son medidas Que se pueden solucionar Gracias Que aclaro Que yo le consulto A Alicia Es mi consultante De cabecera Que ella me consulta A mí Rafael La va a di Estás muteado Una consulta Puntual Nosotros hacemos Sentinela Como creo que En todo el norte Solo con el Azul patente Hemos averiguado La posibilidad De Que los pacientes Vayan a marcarse A Montevideo Averiguamos algo En Salto Que hay un centro De medicina nuclear La gran duda Es Las instituciones Que realizan La doble técnica Sobre todo en el sur Es cómo cubren El costo Del procedimiento Bien Porque Se genera también Un problema Que las instituciones No lo cubren Que hace No lo autoriza Que las pacientes No lo pueden pagar No te olvides Rafael Que ingresó Al Pias El Centinela No No ingresó No ingresó Por eso El tema es el siguiente Como ustedes saben La sociedad de hematología Ese es un punto Que tomó El costo De la marcación Del Centinela Envió Hizo los trámites En el Ministerio De Salud Pública Para que se incorporara Al Pias Se aprobó La incorporación El ministro Salinas En octubre pasado Anunció De que este año Se iba a incorporar Tanto la marcación De Centinela Como La prótesis Mamaria Y Esa promesa Ha quedado En suspenso No se ha concretado Con la firma Del decreto Aparentemente Por lo que tengo Entendido Por lo que me dicen De la Comisión De la lucha Contra el cáncer Que las mutualistas Recusaron O hicieron resistencia A eso Y está La Cámara De mutualistas Un poco En lucha O tironeando Con salud pública Para retrasar Ese tema Pero es un tema Que debería estar Solucionado Nosotros En la sociedad Estamos por hacer Un reclamo A la brevedad De ver qué está pasando Porque fue una cosa Que se prometió Y que quedó aprobada Así que Solo restó Una firma Que no está Pero la idea Es Rafael Que en próximos Tiempos Eso esté cubierto Me llama la atención Que gracias No lo autorizan Porque nunca hemos tenido Problemas En ningún lado De la salud pública En todos los hospitales Públicos No nos ponen Reparo Al centinela Así en la mutualista Que mira mucho Por la plata En Maldonado Buri consiguió Que se solventara Aparte Y se le cobra Como un tic Claro Lo puede subsidiar La mutualista Por ejemplo Y en el hospital Que lo subsidian Completamente Y otras Otras mutualistas De Montevideo También Y otras Le cobran El procedimiento Todo Y el hospital La se compra directa En Rocha Está cubierto El centinela También Claro Y eso es Según la mutualista Y lo que haya decidido El contador Es así Fernando Para cerrar Porque estamos Medio corto de tiempo No, rápido Importante De la sociedad Mastología El camino Que está transitando Está muy bueno Hay que apoyar Hay que hacer Más protocolos Lo que decía Nora Nosotros contamos Con un oncólogo Acá Franco Javier Que es excelente Y hemos logrado De alguna forma Una conexión Con él Y eso nos ha permitido Por ejemplo Pacientes que antes No se hacían Nuevo adjuvancia Hoy se hacen Entonces de alguna forma Ya tenemos Una mini Pauta Entre nosotros Yo creo que eso Es fundamental El rol de la sociedad Mastología Es importante Cuando la sociedad Mastología Pauta cosas Porque por ejemplo Nosotros En River No pasó De que ¿Por qué una Policlínica De mastología? Si hay eso Es suficiente ¿Por qué una unidad De mastología? ¿Y por qué es lo que Hay que hacer? Entonces cuando las cosas Vienen desde una sociedad Uno tiene que apoyarse Para después ir a los gestores Y decirle Mirá Esto es lo que hay Esto es lo que se viene Esto es lo correcto Se está haciendo Porque si no A veces de forma Individual O de dos o tres Ir con los gestores Y todo lo que implica Es más complejo Entonces yo creo Que la sociedad Mastología Tiene que tener Un rol fundamental En eso Para apoyar A todos los emprendimientos Las empresas Reconozcan Y que de alguna forma Vean que ese es el camino Claro La idea de la sociedad De la mastología Es empezar Es empezar Con la pauta Si hay una pauta En curso Que es la de axila Que si tenemos suerte Va a salir antes De fin de año Queremos quedar De la parte De otras sociedades Que tienen pautas Extensas Sobre todo En los temas Del tratamiento De cáncer de mama O sea que esa es la idea Estamos en eso Y el otro avance Que estamos tratando De promulgar Como vemos a veces El tema de la navegación Que también es otro tema Que va a llevar También diálogo Con los gestores Para explicarles Que eso es necesario Bueno, así que En honor del tiempo Como decía Pablo Vamos a ir cerrando La sesión Les agradecemos mucho A todos los expositores Y a toda la audiencia Y lo vamos a estar esperando En agosto Que aparentemente Va a haber una sesión Extraordinaria Que va a ser En una fecha Que no es la habitual Porque va a ser En conjunto Con otras dos sociedades De mastología De otro país Así que Después van a salir Las novedades Por la página web Y van a recibir Las invitaciones Por correo Así que los esperamos En agosto Muchas gracias a todos Y nos estamos viendo Gracias a todos Que pasen bien Buenas noches Chao Gracias a todos Gracias a todos